Hola chicos, hoy jugaremos con un escuadrón de rescate La abriremos para mostrarte cada alimento que contiene este escuadrón de rescate Vaya, son muchos accesorios Estas son las piezas que contiene nuestro juego Este tubo incluye dos cochecitos, una patrulla y un pick-up grubar Lo sacaré de la bolsa para empezarlo a construir Esta es la grúa que utilizaremos para rescatar a los demás cochecitos que queden atrapados Aquí tenemos al carro patrulla La particularidad que tiene este cochecito es que tiene vidrios blancos en lugar de tener vidrios oscuros Muy bien, dejaré los cochecitos por este lado Ahora tomaremos la base para empezar a construir esta pista y sus distintos accesos Colocaremos cuatro bases como soporte Aquí tenemos esta pieza que servirá como segundo nivel Empezaremos a colocar las vías donde transitarán nuestros cochecitos Este juego incluye varios stickers para señalar las vías por donde transitaremos Ok, vamos a ponerle todos estos stickers a nuestra pista Vean cómo va quedando Nuestra pista empieza a tomar forma Al fondo tenemos ya nuestra pista completamente armada Es momento de poner a circular a cada cochecito Aparte de estos dos cochecitos que incluyen nuestra pista Tendremos cochecitos invitados Y de esta forma nuestro juego será más dinámico y más divertido El primer autito en ingresar es este de color naranja Tiene dos líneas pintadas sobre capón Aquí tenemos al segundo cochecito Es un pick-up doble de color amarillo Todos estos cochecitos serán de la marca Hot Wheels ¡Que empiece el desfile de cochecitos chicos! Cada uno de ellos hace su ingreso de una forma lenta Más adelante nos veremos competir a toda velocidad El Autito Café es el último en ingresar a este desfile de cochecitos Desde aquí podemos apreciar la cantidad de cochecitos con los que nos divertimos el día de hoy Son muy coloridos y de distintos diseños Ok chicos, empezaremos a lanzar a cada cochecito de la parte más alta El primero de salir ha sido el Autito de color verde El segundo es el de color azul Vaya, creo que la grúa tiene un gran trabajo ¡Perfecto chicos! El cochecito amarillo ha sido uno de los más veloces Creo que varios carros se quedaron atorados en el segundo nivel La grúa tiene un gran trabajo por hacer Si les ha gustado este video no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos Los espero en mi siguiente video ¡Hasta pronto chicos!